¿Ya vieron esas diferencias? No. Libby, una pregunta. ¿Si querías ver Farma o Fisiopato? Bueno, también tú Jorge, ¿crees que no da cuenta que quisiéramos ver Fisiopato? ¿Podríamos ver Fisiopato? ¿Ahorita en este momento? No sé qué piense Libby o si nos quedamos con Farma. Me da igual. Yo digo que mejor Fisiopato, ¿no? Libby, si me hace que es lo que está más cabrón que Farma. Mira, si termino. Jorge, Farma es más de machetear, ¿verdad? O sea, yo sé que es de comprender, pero más de conceptos y todo eso, ¿o cómo? No, Farma... A ver, saco de la duda. Farma es entender la fisiología para poder entender los fármacos. O sea, si tú entiendes muy bien fisiología, vas a entender muy bien la farmacología. Así, de plano. Y si entiendes muy bien la fisiología, también vas a entender muy bien la fisiopatología. Ok. Miren, les recomiendo que hoy veamos esta clase de farmacocinética, que no creo que nos llevemos mucho tiempo. Va a quedar como una media hora, yo pienso. Y en esa media hora les puedo dar este... lo que nos falta de determinar la clase de farmac... de fisiopatología, perdón. ¿Les parece? ¿Tienes un repaso de lo de ayer? Sí, claro. Va. Digo, aunque te inventes ejercicios, nada más como para... Excelente. Entonces, vamos a dar la farma, terminamos, dejamos ese espacio de media hora y terminamos lo que nos falta de farmacopatología, de fisiopatología, perdón. ¿Va? ¿Les parece, César? Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es farmacocinética. Dentro de lo que es el mundo de la farmacología, existen dos pilares súper fundamentales. Lo que es la farmacocinética y lo que es la farmacodinamia. ¿Ok? ¿La farmacocinética qué es, chicos? ¿Qué les han enseñado en clase? ¿Qué es la farmacocinética? ¿La farmacocinética? Ajá. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han dicho en clase? ¿Qué es la farmacocinética? ¿Qué se imaginan? ¿Se acuerdan que en física, en la preparatoria, veían el término cinética, que significa movimiento? ¿Ok? ¿Qué se imaginan que es? ¿El movimiento de los fármacos? Eh, más o menos va por ahí. ¿Ok? De forma simple, chicos, y lo que quiero que se aprendan es que farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Qué me supongo con esto? ¿Cómo es que lo absorbe? ¿Cómo es que lo distribuye? ¿Cómo es que lo une proteínas plasmáticas en sangre? ¿Cómo es que lo metaboliza? ¿Y cómo es que lo elimina? ¿Ok? Eso es bien, bien importante. Y ahora, ¿qué es la farmacodinamia? Bueno, la farmacodinamia como tal van a ser los mecanismos de acción de los fármacos que se van a producir dentro del cuerpo. Por ejemplo, la farmacodinamia del paracetamol, que es inhibir ciertas vías de las ciclooxigenasas que van a provocar que tenga un efecto antipirético, antiinflamatorio, y demás que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco, y farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Ok? Lo que modifica el fármaco dentro del cuerpo. ¿Ok? Excelente, chicos. Entonces, ya entendiendo esto, y ahora sí podemos empezar. Ahora, el proceso completo, el proceso, digamos, entero de la farmacocinética, tiene cuatro pasos fundamentales, chicos. Y esos pasos siempre, siempre se los van a preguntar. Incluso hay profesores que agregan uno más, que es el paso de liberación que va antes de la absorción. A mí, en general, pues no me gusta incluirlo porque siento que es un paso bien rudimentario y que en realidad no vale la pena ver. ¿Ok? En esos cuatro pasos vamos a ver lo que es absorción, distribución, biotransformación, que biotransformación es lo mismo que metabolización y eliminación o aclaramiento, que es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Ya se estarán imaginando. La absorción es el primer paso, la distribución es el segundo, la biotransformación o metabolismo del fármaco es el tercer paso. ¿Ok? Y eliminación es el cuarto, también denominado aclaramiento del fármaco. Excelente. Sí, dime César. Bueno, más que nada quería dar como un dato. No sé si te fijaste, Libby, que en el cuestionario que nos puso la doctora de farmacología fue lo que acaba de decir Jorge. La absorción, ella la manejó como la metabolización. De hecho, esa fue una de las preguntas y sí, yo también dije qué pedo esa, no creo que no la vimos. Pero bueno, ya dejando esto en claro, entonces básicamente el término absorción es metabolizar los medicamentos, ¿no? O sea, ya... No, 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 no te confundas con eso. Absorción significa adentrar el fármaco a la circulación sanguínea y biotransformación significa metabolizar el fármaco. Eso ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero no, eso es muy diferente. La metabolización, ¿sí, dime? Entonces la absorción nada más es como la manera de cómo entra, ya sea si es intravenosa, oral, etcétera. Ya, ya sea si es por vía oral, por vía gastrointestinal, este, por vía colónica también, que es la vía intrarectal, ¿ok? Que es intratecal, puede ser también tópica, ¿ok? Eso depende de cuál sea la vía de administración, ¿ok? Pero la absorción simplemente es como el fármaco, desde su introducción, sea la vía que sea, llega a circulación sanguínea, ¿ok? Y esa es la absorción, como tal. Y vamos a ver cada uno de estos pasos para que les quede más en claro, porque tienen que aprender todo esto. Si saben bien una fármaco cinética, bien, 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 van a saber, por ejemplo, qué fármacos se toman más en la mañana, qué fármacos se toman mejor con alimentos, cuáles no sirven con alimentos, porque hagan de cuenta que el pH del estómago y en sí el pH del cuerpo humano, sea la vía que tomen, va a diferenciar muchísimo en el tipo de medicamento que vayan a utilizar. Por ejemplo, si uno utiliza un parastamol, lo tienen que utilizar después de que el paciente coma algo o sin que el paciente coma, o sea, que el paciente esté en ayuno, ¿ok? Eso ahorita lo vamos a ver. Excelente. Dejen, nada más pongo el cuadrito acá arriba para que no me distraiga. Excelente, chicos. Entonces, algo bien importante, empezando con lo que es absorción, es las membranas biológicas. Ahora, ¿dónde van a actuar los fármacos, chicos? Los fármacos van a actuar dentro de las células, chicos, incluso inhibiendo vías que van a producirse dentro de las células, ¿ok? Eso es muy importante. De hecho, los fármacos van a actuar en estructuras proteicas que se encuentran en las membranas celulares que se llaman receptores, receptores. No sé si en bioquímica vieron algo que se llama unión ligando receptor. Bueno, si no lo vieron, el complejo ligando receptor es un complejo que está formado por dos componentes. El receptor, que el receptor es prácticamente aquel que detecta el ligando y el ligando es la molécula que estimula o inhibe el receptor, ¿ok? Bien claro eso. El ligando puede estimularlo, que significa activarlo, o puede inhibir el receptor, ¿ok? Como apagarlo, silenciarlo. Excelente. Muy bien. Ahora, dentro de lo que son las membranas biológicas, ustedes seguramente en biología molecular ya vieron que las membranas biológicas pues están compuestas de fosfolípidos que tienen una doble capa que también es llamada una bicapa lipídica que es una membrana selectiva porque no toda no toda sustancia molecular puede entrar a través de esta que tiene un componente hidrofóbico, un componente hidrofílico que está compuesto por fosfolípidos que prácticamente son ácidos grasos este y que tiene proteínas en su membrana, ¿ok? Que estas proteínas pueden ser integrales como esta que vemos aquí o pueden ser periféricas como esta que vemos de este lado, ¿ok? Seguramente todo esto ya lo vieron. Entonces, ¿esto por qué es tan importante? Bueno, porque dentro de nuestro organismo, del cuerpo humano, vamos a tener distintas barreras biológicas que prácticamente van a tener estas células con estas membranas, ¿ok? Por ejemplo, la pared intestinal, ¿cuántos fármacos no hay que tomamos bioral? De hecho, la bioral es una de las vías más accesibles y que más utilizamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos tomamos cualquier tipo de fármaco bioral, va a llegar a la pared intestinal dentro de lo que es el intestino, que en el intestino, especialmente en lo que es el duodeno, se absorbe casi el 90% de los fármacos vía oral, ¿ok? Vía oral. Excelente, chicos. Entonces, prácticamente tienen que pasar estas membranas biológicas para poder entrar, ¿ok? ¿Cómo se llaman las células, chicos? Esa es pregunta para ustedes. ¿Cómo se llaman las células que se encuentran a nivel de duodeno y que sirven para la absorción de nutrientes y de fármacos también, obviamente? La célula. La célula, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cómo se llaman? Bueno, antes de decir que no sabemos, digo, me gustaría dejar claro, entonces, ¿en el duodeno se absorbe el 90% de los fármacos? Claro, ya sea vía oral, ¿ok? Vía oral. ¿Ok? Solo la vía oral. Solo la vía oral. Acuérdate que la vía oral, pues, prácticamente va a pasar el fármaco por la faringe, va a pasar al esófago, después va a pasar a lo que va a ser el estómago y luego después del estómago va a llegar a lo que va a ser duodeno y justamente en el duodeno que es el segmento proximal del intestino delgado se va a absorber la mayoría de los fármacos, ¿ok? No en el 100%, sino en el 90% y la mayoría van a ser aquí, ¿ok? La mayoría aquí van a entrar a circulación. Ahora, hay algo bien importante y que deben de saber, ¿se acuerdan qué arteria irriga el duodeno? No sé por qué voy a decir esta hoja, así sea, creo que era la mesentérica. Ok, ¿qué mesentérica? Pues bien, pues bien, César. Nada más me acuerdo de eso, la verdad, no me acuerdo exactamente bien cuál, pero yo me acuerdo que era esa. ¿Tú, Mariana, ¿te acuerdas qué mesentérica? No. ¿Cuántas mesentéricas tenemos, chicos? Tres, cuatro, seis. Tres, ¿no? ¿Tú, Mariana, confirmas lo que dice César? ¿Tenemos tres mesentéricas? No, creo que son dos. Creo que son dos. Sí, según yo, son dos. Excelente, chicos, son dos. Nada más tenemos una arteria mesentérica superior y una arteria mesentérica inferior. Exactamente, chicos. Ahí les va el tip de vida. La arteria mesentérica superior va a irrigar todo el intestino delgado, dodeno, yeyuno, ilión, y también va a irrigar parte del intestino grueso, solamente hasta la mitad del colon transverso, ¿ok? Solo la mitad del colon transverso, la mitad distal del colon transverso hasta lo que es sigmoides, recto, y llano, lo va a irrigar la arteria mesentérica inferior, ¿ok? Incluso la arteria mesentérica superior da una rama muy importante que va a la apéndice secal, que alguien se acuerda cómo se llama la arteria que irriga la apéndice secal o la apéndice persiforme. ¿Cómo se llama esa arteria? ¿Arteria? ¿Umbilical? No, no, no se llama umbilical. No. No, chicos. Se llama arteria apendicular, apendicular. Entonces, perdón, la arteria mesentérica inferior irrigaba la parte del colon transverso. Ajá, distal, distal, ¿ok? Del colon transverso distal hacia lo que es este ano, o sea, que pasa sigmoides recto y ano, todo eso es mesentérica inferior. Y todo lo que está atrás de la mitad del colon transverso hacia atrás, todo, 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 intestino delgado, este, incluso válvula iliosecal, lo irriga lo que es la mesentérica superior, ¿ok? El ciego también es de la mesentérica superior, la apéndice secal es la mesentérica superior, ¿ok? ¿Les queda claro eso, chicos? Otra, la célula que nos ibas a decir del duodeno que absorbía, ¿cuál era? Este es el enterocito, ¿ok? El enterocito, acuérdense que los enterocitos prácticamente inician desde la mucosa disdonal, y estos son súper importantes porque son células cilíndricas, ciliadas, ¿ok? Que tienen en su estructura apical unas microvellosidades, microvellosidades, y acuérdense que la función más importante de las microvellosidades es la absorción, chicos, ¿ok? La absorción, estos prácticamente son como si tuviera digamos como pliegues en su superficie apical que le permite jalar nutrientes, ¿ok? Le permite absorberlos, y con esto, pues pasarlos al interior, ¿y quién va a estar en el interior? Pues los vasos, chicos, y estos vasos sanguíneos, pues posteriormente ya van a poder llevarlo a toda la circulación del cuerpo humano, especialmente a un órgano súper importante, acuérdense chicos, ¿quién drena las mesentéricas superiores? ¿Qué venas? ¿Las mesentéricas superiores? Ajá, ¿quién drena a las mesentéricas superiores? A la arteria mesentérica superior, ¿quién la drena? ¿Y a qué sistema va venoso? ¿Te acuerdas Mariana? No se preocupen chicos, en serio no pasa nada, o sea, yo entiendo que a menos van a en tercer semestre, no se preocupen chicos, el hecho de que se pongan a dudar ya ahorita, de que se pongan a preguntarse todo esto, estas cosas que nadie de su salón está viendo, no manches, ustedes van a llegar a cuarto y van a llegar siendo una bomba, si aprenden todo esto, ¿ok? Créanmelo, así que tranquilos, no se preocupen, equivóquense, en serio, no pasa nada, no se preocupen por mí, ¿qué venas entonces y qué sistema drena toda esta circulación chicos? ¿Se acuerdan? No. Excelente chicos, eso no pasa nada, las venas que van a drenar se llaman venas gastrointestinales y todas estas venas chicos, que van a venir de los plexos que se encuentran en todo el intestino, van a confluir en una sola vena chicos, ¿ok? Que esta vena es una vena grandísima que está formada por dos colaterales chicos, ¿ok? La primera es, déjenme pongo, ¿ok? La primera es la vena mesentérica superior y la segunda es la vena esplénica, esplénica, que la vena esplénica viene del vaso y van a formar este megabaso, ¿ok? ¿Qué va a ir hacia lo que va a ser el hígado? Que esto lo conocemos como el sistema venoso porta, ¿ok? El sistema venoso porta. Ahora, ¿por qué? Se van a estar preguntando, ¿por qué no está hablando de irrigaciones y de vasos y de venas? Bueno, porque todos los fármacos chicos que se absorban a través del intestino, ¿a dónde creen que van a ir? Pues van a ir al hígado chicos, al sistema porta y a este sistema, a este paso lo conocemos como primer paso de los fármacos, primer paso de los fármacos, ¿ok? O sistema de primer paso de fármacos, que es cuando sufren una primera metabolización. Esto ahorita lo vamos a ver chicos, no se me presionen, tranquilos, pero prácticamente es esto, ¿ok? Entonces ya saben, todas las venas del sistema gastrointestinal van a drenar a final de cuentas al sistema porta, ¿ok? Y este sistema porta va a ir a drenar al hígado, ¿ok? Dentro de lo que es el hígado, imagínense que es el hígado, dentro de lo que es el hígado, este, por encima van a salir otras tres venas, por encima salen tres venas que se llaman venas supra-hepáticas, chicos, y estas venas supra-hepáticas ahora sí van a conectar a la vena más grande del cuerpo humano, que prácticamente es la vena cava inferior, ¿ok? Dijeron un poco de tamaño entre la vena cava inferior y la vena cava superior, pero en este caso las venas supra-hepáticas van a ir a la vena cava inferior, ¿y a dónde va a drenar la vena cava inferior, chicos? Ah, pues es que la vena cava inferior y riega un chingo de lados, ¿no? Sí, drena, drena, acuérdate que las venas drena. ¿A dónde va a ir a drenar? Al final de cuentas la vena cava inferior, ¿dónde va a terminar su última instancia? ¿Dónde va a dejar la sangre? ¿Me quieres ayudar, Lili? Según yo, era en el... No sé si era en el... Ay, no, no me acuerdo, la verdad. ¿Tú, César, te acuerdas? No, la verdad, yo sí no, por eso pedí la ayuda. Ok, chicos, no se preocupe, no pasa nada. La vena cava inferior, chicos, a final de cuentas va a ir a drenar al corazón, chicos, ok, específicamente a la aurícula derecha, ok, recuerden que la vena cava inferior y la vena cava superior drenan las dos a la aurícula derecha, ok, a la aurícula derecha. Acuérdense siempre, siempre de eso, chicos, aquí van a drenar y prácticamente es donde se va a dar toda la circulación del ciclo cardíaco, ok, esto es bien, bien importante, chicos, ok, excelente. Déjenme borrar todo esto para seguir avanzando. Excelente, entonces prácticamente la pared intestinal es una zona y como es una zona muy grande, va a ser una zona de absorción para muchísimos nutrientes y también fármacos, por eso el dodeno, como tiene mayor capacidad de absorción porque sus enterocitos están más especializados, es que absorbe el 90% de todos los fármacos, chicos, ok, eso es bien, bien importante. Ahora, tenemos otro tipo de barreras como la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, a diferencia de lo que es la barrera intestinal, es bien diferente, chicos, ¿por qué? La barrera hematoencefálica es una barrera altamente selectiva, ¿qué significa esto? Que no deja pasar cualquier tipo de fármaco, cualquier tipo de nutriente, o sea, prácticamente es muy, muy selectiva, ok, incluso solamente deja pasar algunos tipos de células, no todos, ok, que eso es sumamente importante, incluso electrolitos batallen para poder pasar, ok, eso es muy importante. ¿Mande? Barrera hematoencefálica, hematoencefálica, ok, recuerda que esto se encuentra en el cerebro, ¿y quién forma la barrera hematoencefálica? Unas células que se encuentran en el cerebro que se llaman células de la glía, específicamente unas células que se llaman astrocitos, ok, astrocitos, que los astrocitos van a borrar la, van a formar la barrera hematoencefálica, este, y prácticamente es una barrera altamente selectiva, no todos los fármacos van a pasar aquí, no todos, ok, aunque sí va a haber algunos, hay otras barreras, por ejemplo, la barrera fetoplacentaria, que ustedes saben que es la barrera que se forma entre la placenta y el feto, aquí tampoco no todos los fármacos van a lograr pasar, en su mayoría casi ninguno, pero sí hay fármacos bien especializados que sí logran pasar esta membrana, e incluso, no sé si han escuchado de unos fármacos que se llaman fármacos teratogénicos, ¿alguien ha escuchado de eso? Fármacos teratogénicos, que incluso viene la cajita chicos y viene el simbolito con una mamá embarazada y viene un signito así de, como de bloqueo, ¿lo han visto eso? Sí, medicamentos que no deben de tomar las mujeres que están embarazadas. Ajá, sí. Exactamente, esto chicos es porque son fármacos teratogénicos, porque logran pasar la barrera fetoplacentaria y pueden causarle un daño al producto, ok, bien importante eso chicos, excelente, por eso simplemente hay algunos fármacos que se pueden preinscribir a las mamás embarazadas, este, no todos, ok, no todos, solamente algunos, excelente, muy bien chicos. Entonces, ¿cómo es que van a pasar estos fármacos a través de la membrana? Hay diferentes tipos de mecanismos para que estos fármacos atraviesen la membrana, logren pasar y que esto es bien, bien importante chicos, no sé si en bioquímica vieron lo que era transporte a través de la membrana, que tenemos dos tipos de transportes, transporte activo y transporte pasivo, ¿vieron esto en bioquímica chicos? Sí. Ok, ¿alguien me puede explicar qué significa transporte pasivo? Entonces, que lo vimos en fisio y bueno, básicamente el transporte activo es cuando necesitas energía, bueno, así me lo aprendí yo, ¿no? Cuando necesitabas energía y el pasivo era cuando, vamos a decirlo así, que, ¿cómo lo explicaré? Bueno, un ejemplo muy burdo, pero es como cuando invitabas a alguien a tu casa y decías, ese güey si me cae chido, ese pasa y el que no, se queda fuera. Entonces, básicamente era como decisión del mismo equipo, le pasas y si no, no pasas. Ok, 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 específicamente, con palabras un poco más médicas, César, muy buen ejemplo, la verdad, con ese ejemplo puedes entenderlo súper, súper bien. Recuerda que los transportes pasivos van a favor del gradiente de concentración, ok, a favor del gradiente de concentración. Otra cosa bien importante, los transportes pasivos son para moléculas pequeñas y para moléculas que son liposolubles. ¿Alguien me puede decir por qué moléculas liposolubles y no hidrosolubles? La liposoluble me parece que es que rechaza el agua, me parece, porque el hidrosoluble se me hace como que acepta más agua. Yeah, estás perfectísimo en eso. Imagínate, tú pones en una cacerola agua y le pones una gota de aceite. ¿Qué pasa con esa gota de aceite? Se va al centro y jamás se combina con el agua, ¿verdad? ¿Has visto eso? Estar moviendo, ¿no? ¿Mande? Tienes que estar moviendo un rato. Sí, puedes estarlo moviendo hasta que se disuelva, pero si tú lo dejas tranquilo, estático, jamás se va a combinar esa gota de grasa, esa gota de, digamos, del aceite con lo que es el agua que se encuentra alrededor, ¿ok? Ahora, ¿por qué les comento esto? Bueno, ¿de qué está conformada la membrana plasmática de nuestras células, chicos? De grasa. De grasa, exactamente. ¿Y qué creen? Que las moléculas que sean moléculas grasas, por ejemplo, el CO2, el oxígeno, son grasas, ¿ok? Son gases que son volátiles que tienen componentes grasos. Todos estos componentes que son grasos pueden pasar muy fácil la membrana porque al ser de los mismos componentes es como tú decías, son compas, son amigos y los dejan pasarse, caen bien, ¿ok? Pero si tenemos una molécula hidrosoluble, ¿qué creen que pase? Pues todo lo contrario, chicos, va a ser más difícil que pase porque lo hidrosoluble no se lleva con los lípidos. Acuérdense que siempre se mantienen separados, se mantienen desjuntos, ¿ok? Jamás se van a juntar. Excelente. Sí pueden pasar las moléculas hidrosolubles, obviamente sí, pero van a ocupar de otro tipo de moléculas. Van a ocupar de proteínas canal, van a ocupar de proteínas transportadoras que las pasen hacia el otro lado, ¿ok? Eso va a ser bien importante. Entonces, recuérdalo bien, recapitulando, lo que son las moléculas de bajo peso molecular y que son liposolubles pueden hacer transporte de manera pasiva, ¿ok? Como dijo César, no necesitan energía y van a favor del gradiente de concentración, ¿ok? Bien importante eso. Excelente. Ahora, ¿qué pasa con los transportes activos? Mariana, ¿te acuerdas que es un transporte activo? Me parecía que era el que no necesitaba de... Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? Que no necesitaba de otros... ¿De otros tipos de transportes? Sí, o sea que... no sé cómo explicarlo. De la manera más simple que puedas explicarlo. A ver, deja, pienso. Inténtalo, inténtalo. Mira, te voy a dar una pista. si el transporte pasivo no ocupa energía, que esa energía se fue en forma de ATP o adenosine trifosfato, ¿qué va a pasar con el transporte activo? ¿Crees que vaya a ocupar energía? ¿Crees que no vaya a ocupar energía? Sí, según yo, sí necesita energía. Exactamente. Necesita energía para poder pasar las moléculas. ¿Qué moléculas van a hacer transporte activo? Bueno, las moléculas de alto peso molecular y que no sean liposolubles. ¿A qué me refiero? Que sean moléculas hidrosolubles. ¿Ok? Esto es bien, bien importante, chicos, porque los transportes activos sí van a ocupar proteínas integrales, sí van a ocupar proteínas periféricas, incluso van a ocupar proteínas tipo canal. ¿Ok? Que eso va a ser bien, bien importante, chicos. Demasiado importante, van a ocupar ATP y otra cosa bien importante, los transportes activos van a ir en contra del gradiente de concentración. O sea, no van a respetar esta concentración de solutos y solventes dentro de lo que va a ser los espacios de líquido intracelular y de líquido extracelular. ¿Ok? Entonces, va en contra del gradiente de concentración. Excelente. De hecho, el transporte activo, chicos, lo podemos dividir en dos, en primario y en secundario. Aquí pongan mucha atención, el primario, chicos, es el que se crea de primera intención. Por ejemplo, digamos así, una bomba sodio-potasio que está recambiando el sodio y el potasio alternamente en la membrana. ¿Qué está pasando ahí? Pues está ocupando ATP, pero esa membrana, esa, perdón, ese transporte está generando además más energía por la energía cinética que está pasando por ahí, por el ATP que se está utilizando. ¿Ok? Entonces, toda esa energía restante que sale del transporte primario puede ser utilizado por otros transportes activos y aquí es donde entran los transportes activos secundarios. Los transportes activos secundarios son todos aquellos que puedan utilizar la energía de los transportes activos primarios restantes. ¿Ok? Entonces, primarios tienen energía nativa o que crean ellos mismos. ¿Ok? Y los secundarios son aquellos que utilizan la energía de los primarios para beneficiarse a ellos. ¿Ok? Y el ejemplo más característico, una bomba sodio-potasio como transporte primario y en el transporte secundario una bomba sodio-calcio que puede utilizar energía de la bomba sodio-potasio del primario. ¿Ok? Prácticamente se ancla de la misma. Excelente, chicos. Vividores de los secundarios. ¿Mande? Básicamente son vividores. Ándale, exactamente, son vividores que utilizan la energía de la primaria. Excelente. Muy bien, chicos. Dejen borrar todo esto y excelente. Que nunca se os olvide esas dos diferencias. Ahora, como ejemplos de lo que es... Aguanten, antes de seguir repasando. ¿Por qué le estoy hablando de transporte a través de la membrana? Bueno, porque va a haber fármacos, chicos, que van a ocupar un transporte simple o pasivo o va a haber fármacos que ocupen un transporte activo. Esto de que va a depender del tamaño molecular del fármaco, de la composición química del fármaco, de la formulación del fármaco, o incluso hasta del pH del fármaco. ¿Ok? Que ahorita vamos a ver todo eso. Excelente, chicos. Muy, muy bien. Ahora, una manera de verlo como más o menos como un poco más simple. ¿Cómo sería? Porque con la doctora aún no nos hemos adentrado. Por ejemplo, hace poquito yo expuse biodisponibilidad y bioequivalencia y ya ves que tú estás hablando, o sea, del pH, del tipo de fármaco, la sustancia, si es de duración corta o duración prolongada. Entonces, por ejemplo, la doctora lo vio como muy, muy general, de manera muy general. Es que bueno, la doctora nos da clase, empezando por ahí, la doctora nos da clase, la clase la damos nosotros. Entonces, por ejemplo, no se ha metido como tanto. Así de hecho, en la fórmula, ya ves que biodisponibilidad lleva fórmulas para saber cuánto tiempo lleva el fármaco en el sistema. Ni siquiera vimos la fórmula. Nada más nos quedamos como con los conceptos y la manera de qué es el fármaco y más o menos la curva de la concentración plasmática, ahora que me acuerdo. Ok, ok. En eso que me comentas de biodisponibilidad, en sí las fórmulas no las vas a utilizar tanto en clínica. O sea, jamás vas a ver como cuánto tiene el paciente debido a medida del fármaco de paracetamol que se le infiltró hace dos horas. O sea, jamás vas a hacer eso, jamás. Pero sí es importante que sepas la biodisponibilidad de un fármaco. ¿Por qué? ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la cantidad de fármaco que llega a final de cuentas a la sangre y que puede ser utilizada para hacer su mecanismo de acción. Eso es sumamente importante, sí, demasiado. Saberlo, muy importante. ¿Por qué? Va a haber fármacos que vamos a necesitar una biodisponibilidad mayor, incluso el tipo de vía puede alterar esto, ¿ok? Va a haber fármacos que vamos a ocupar una biodisponibilidad mayor y va a haber fármacos que concentraciones mínimas, o sea, muy, muy pequeñas, va a tener un mecanismo de acción muy fuerte, ¿ok? Eso es importante. Ya después lo veremos, lo iremos viendo y que de hecho, ahorita vamos a ver algo pero muy sencillo, pero ya iremos viéndolo en el transcurso de las clases, ¿ok? Bien importante. Ahora, lo que les quiero comentar yo aquí es que depende del tipo de transporte, el tipo de mecanismo por el cual van a pasar los fármacos dentro de la membrana, ¿ok? Recuerden que los fármacos ¿dónde quieren actuar? Obviamente hay algunos que actúan extracelularmente y algunos que actúan intracelularmente, eso depende del tipo de mecanismo de acción del fármaco, pero los que se van a meter de lleno a lo que es la célula ocupan este tipo de transportes, chicos, ¿ok? Cuando son de transporte pasivo vamos a ocupar estos dos transportes bien importantes que es la difusión simple y la ósmosis. Ya ayer veíamos un poco de ósmosis y sabemos que ósmosis es el paso o difusión del agua a través de la membrana, ¿ok? Y la difusión simple, bien, bien importante, es cuando un fármaco de bajo peso molecular y liposoluble puede perforar los poros que dejan los fosfolípidos de manera muy fácil porque tiene una estructura química que le favorece, ¿ok? Para poder pasar, pero si se fijan, jamás ocupó un transportador, jamás ocupó una proteína, jamás ocupó de nadie, ¿ok? Simplemente pasó solito, como Petro por su caso. Excelente, chicos. Ahora, los transportes activos van a ser todo lo contrario. Estos van a ser moléculas de alto peso molecular que quieren pasar la membrana y que básicamente su estructura molecular no le favorece, ¿ok? Básicamente. Ahora, fíjense, tenemos varios tipos de transporte, tenemos difusión facilitada, no se confundan con difusión simple. La difusión simple no utiliza canales, no utiliza prácticamente nada más que simplemente los poros que dejan los fosfolípidos, ¿ok? La difusión facilitada se hace a través de transportadores. Estos transportadores básicamente son proteínas transmembranales que se encuentran en la membrana, ¿ok? ¿Y para qué sirven? Para que ayuden a interiorizar los fármacos dentro de la célula y ahora sí puedan ser utilizados, ¿ok? Otro tipo de mecanismos, bombeos. Por ejemplo, la bomba solipotasio. Hay fármacos que van a estimular o van a inhibir bombas que eso también va a ser bien importante en algunos tipos de fármacos. Incluso vamos a ver después en la farmacodinamia que les voy a enseñar un tipo de mecanismos que se llama activación de MP cíclico, que ese MP cíclico activa un GMP cíclico o que si son de proteína G, que si es de receptor inotrópico, que si es de receptor metabotrópico, ¿ok? Que eso lo vamos a ver más después. Excelente, chicos. Otro tipo de transporte es la pinocitosis. La pinocitosis prácticamente es cuando la célula ingiere un charco de agua y la interioriza adentro, ¿ok? Y con ello el fármaco, obviamente. La pinocitosis prácticamente sirve para poder ingerir la célula, pues, fármacos de alto peso molecular y que no le favorecen para la entrada, ¿ok? ¿Sí? Dime, César. ¿Puedes repetir bombeo? Como que no me quedó claro realmente bombeo. Excelente, bombeo. Tú sabes que en la membrana celular de todas las células se encuentran bombas sodio y potasio. ¿Sí han visto estas bombas, César? Sí. Ok, que prácticamente las bombas sodio y potasio, también denominadas bombas nacas, fíjense, ¿qué? Bomba na ca. ¿Qué hacen? Prácticamente difunden lo que es el sodio y el potasio a forma de que se mantengan las concentraciones hidroelectrolíticas normales, ¿ok? Para que el transporte activo siempre se esté dando y se esté generando energía constantemente. Los sistemas de bombeo lo que van a hacer es que van a poder inhibir estas bombas o activar estas bombas o hacer que se activen haciendo, provocando que el fármaco pueda entrar dentro de estas bombas y obviamente interiorizando el fármaco dentro de la célula, ¿ok? De igual forma también pueden inhibirlas. Por ejemplo, un tipo de fármaco que inhibe este tipo de bombas, incluso más tipos de bombas, son los diuréticos, ¿ok? Los diuréticos. Por ejemplo, un fármaco muy potente, hablando de diuréticos, es el diurético de ASA y especialmente de un tipo de fármaco que se llama furosemida. La furosemida, esto no se lo aprendan ahorita, pero es un fármaco que inhibe distintos canales de electrolitos, ¿ok? Que son bombas prácticamente y que las inhibe y al inhibirlas, pues prácticamente hace que el paciente orine más, orine más y pues eso disminuye la cantidad de líquidos que tiene el paciente dentro de su cuerpo, ¿ok? Eso es bien importante. ¿Ya me entendiste más, César? Sí, básicamente pues son los bombeos. Exactamente, son los bombeos. Excelente. Mariana, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien. Excelente, muy bien. Excelente. Ahora, ¿por qué es tan importante las propiedades del fármaco? Ok, esto es obviamente importante y pónganle mucha atención aquí. El fármaco prácticamente cuando usted se crea, cuando se está haciendo farmacológicamente, tiene distintos componentes, ¿ok? Esto depende, por ejemplo, si lo van a hacer un fármaco ácido, si lo van a hacer un fármaco base. ¿Esto por qué creen que es importante? Bueno, ustedes saben que durante todo el trayecto del cuerpo humano, todas sus composas, todas sus superficies tienen un pH, ¿ok? ¿Alguien sabe qué es el pH, chicos? ¿PH? ¿Qué es el pH? Yo. El pH, según yo, es lo que define si es más ácido o si es más alcalino, ok, si está en un porcentaje neutro. Excelente, ¿pero qué es el pH? Sí estoy de acuerdo que define si tenemos un pH ácido, un pH alcalino base, ok, o neutro, en su caso. ¿Pero qué es el pH? No, yo sí te voy a fallar, José. No te preocupes, no pasa nada. ¿Tú, Mariana, te acuerdas qué es el pH? ¿Qué es el pH? ¿Qué es el pH? No. Ok, no se preocupen. El pH, chicos, por sí solo, sus siglas les da el nombre, chicos, pH, potencial de hidrógeno, chicos, ok. En el cuerpo humano hay distintos tipos de elementos que son súper importantes, que los llamamos elementos primarios. No sé si se acuerdan de sus clases de química, que esos los llamamos como chumps, ok, carbono, hidrógeno, oxígeno, ok, prácticamente nitrógeno y demás, ok. En este caso, el chumps incluye lo que es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un ion que es sumamente importante, chicos, ok. Si ustedes lo ven en la tabla de periódica, puede parecer insignificante, pero dentro del cuerpo humano, no manches, ayuda a regular un buen de cosas. Dentro del cuerpo humano, regula el potencial de hidrógeno, ok. ¿Por qué es importante esto? Porque hay distintos tipos de reacciones metabólicas y bioquímicas que actúan a distintos tipos de pH, ok. Puede ser un pH más ácido, un pH más alcalótico, un pH neutro, ok. Bien importante esto. Y el pH, los fisiólogos determinaron esto en una escala de 14 puntos, chicos, ok. 14 puntos, donde 7 es el pH neutro. Díganme una molécula que tenga pH neutro, chicos. La única molécula en el mundo que tiene pH neutro. ¿El oxígeno? No, el oxígeno, el agua, exactamente, el agua. Acuérdate que el oxígeno no es una molécula, simplemente es un electrolito, ok. Es un guión de la tabla periódica, ok. Sale. Excelente. Tenemos 14, que 14 es el punto máximo y 0, perdón, es el punto mínimo, ok. ¿Qué pasa si el pH sube hacia 14? ¿Está siendo alcalótico o está siendo ácido? ¿Lo puedes repetir, por favor? Cuando el pH de 7 sube a 14, ¿está siendo básico o alcalótico o está siendo ácido? Ácido. Según yo, ácido. No, chicos, al revés. Cuando va de 7 a 14, se está haciendo básico, ok. Básico o alcalótico. Ajá, exactamente, alcalino. Ok. Cuando disminuye, ok, cuando va hacia los ceros, ese está haciendo ácido, chicos, ok. Ácido. Esto es sumamente importante, chicos. Por ejemplo, hay órganos que trabajan mejor a pH ácidos y hay órganos que trabajan mejor a pH básicos. Por ejemplo, ¿quién trabaja mejor a pH básicos? El intestino, ok. El intestino trabaja mejor a pH básicos. ¿Quién trabaja mejor a pH ácidos? El estómago, chicos, ok. ¿Cuánto es el pH normal del estómago, chicos? Queda menos de un minuto. ¿Cuánto es César? Perdón, no te escuché. Ah, te decía que queda menos de un minuto para la sesión, entonces, para que no nos corte. ¿Cuánto es el pH del estómago? Yo no sé. ¿Es ácido, no? ¿Es muy ácido? ¿Cuánto es? Debe de ser entonces el 14. No, no, debe de ser entonces el 7. es muy ácido. Tiene que estar muy abajo, ¿ok? Casi por este lado. El pH del estómago, chicos, va de 1.5 aproximadamente hasta 3, chicos, ¿ok? O sea, si se fijan, es un pH sumamente ácido, completamente. ¿Ok? Ok, entonces vamos a salirnos de la sesión, voy a cerrarla y nos volvemos a meter, ¿va chicos? Para que no nos cierre, ¿va? 1.5, ¿verdad? De 1.5 el estómago, acuérdate, entre 1.5 y 3 aproximadamente. ¿Por qué crees que es tan ácido, César? Pues porque tiene que degradar las cosas, ¿no? Tiene que deshacer todo lo que iba a llegar al estómago, básicamente. ¿Te acuerdas que se liberaba en el estómago? ¿Qué molécula? ¿Qué molécula? Ácido, ¿qué más? Ah, es ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, ¿ok? Ese ácido clorhídrico es muy, muy ácido, ¿ok? Entonces básicamente le permite trabajar a esos pHs tan bajos. Excelente. Entonces, hablando farmacológicamente, ¿por qué les comento esto? Bueno, porque hay fármacos, chicos, que trabajan mejor a pHs ácidos y hay fármacos que trabajan mejor a pHs básicos. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien, imagínense que van y se comen unos tacos ¿qué es lo que pasa con su pH del estómago? ¿Aumenta o disminuye, chicos? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque, bueno, no sé si voy a decir lo correcto, ¿no? Pero un ejemplo sería que, pues, la carne, todo eso está marinado y todo eso, o sea, lo que le van poniendo lo va haciendo más ácido. Entonces, ácido que te estás comiendo más ácido que tienes en el estómago, es más ácido todavía. Ok, en este caso, prácticamente, como tú estás ingiriendo moléculas, tienes que degradarlas, ¿ok? Entonces, tiene que haber esa liberación de pH ácido dentro de lo que es la mucosa del estómago para degradar todas estas moléculas que te comiste en los taquitos, ¿ok? Entonces, prácticamente, va a haber fármacos que los vas a prescribir con comida, o sea, que el paciente coma y luego después se tome el fármaco, o va a haber fármacos que trabajen mejor sin comida, ¿ok? Sin ese ácido clorhídrico, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico puede deshacer y puede inactivar ciertos fármacos, chicos, ¿ok? Por lo tanto, va a haber fármacos que se van a tomar en ayuno, ¿ok? Sin presencia de ácido clorhídrico. Excelente, chicos, muy importante eso. Ahora, también en la propiedad de los fármacos, tenemos fármacos ionizados y no ionizados, que prácticamente no ionizado significa que es liposoluble y recuerden que liposoluble es mucho mejor para que pasen las membranas celulares, para que entre dentro de las células, para que travese membranas corporales, que es sumamente importante y los hidrosolubles, pues son más difíciles que pasen, pero ocupan transportadores activos, ¿ok? Acuérdense siempre esto. El peso molecular también como dato farmacológico es algo bien, bien importante, chicos, porque prácticamente entre menor peso molecular, mejor va a atravesar las membranas, ¿ok? Y entre mayor peso molecular, peor va a atravesar la membrana, ¿ok? Eso es sumamente importante. Excelente, chicos. ¿De aquí tienen alguna duda? No. Excelente, chicos. Dejen nada más cierro el cuadrito para que no me estorbe y excelente, seguimos. Excelente, chicos. Vamos a empezar con el primer paso que es la absorción. La absorción, chicos, siempre apréndansela de modo en que ustedes la entiendan, ¿ok? De modo en que ustedes la entiendan. Fíjense, la absorción es el proceso por el cual el fármaco llega a la circulación tras su administración. ¿Qué significa esto? Bueno, que prácticamente desde que nosotros ingerimos el fármaco, sea la vía que sea, sea vía intravenosa, sea vía intramuscular, sea vía oral, sea vía rectal, sea vía intratecal, sea vía tópica, sea la vía que sea, hasta que llega a la circulación todo ese proceso, chicos, es la absorción, ¿ok? Es la absorción. Una vez que se encuentra en vasos sanguíneos en circulación, se va a llamar distribución del proceso. Eso ahorita lo vamos a ver. Lo que quiero que sepan ahorita es que la absorción es tras su administración hasta que llegue a la circulación completamente, ¿ok? Bien importante esto. Excelente. Hay distintas vías, como ya les comentaba, ¿ok? Que va a ser vía oral, vía intravenosa, intramuscular, vía tópica, vía intratecal, ¿ok? Hay distintas vías, ¿ok? Algo bien importante, la vía, crean, crean que depende de la farmacocinética o la farmacodinámica que va a tener un fármaco efectivamente. ¿Por qué? Bueno, porque depende del tipo de vía, va a ser el tipo de membranas que tenga que atravesar. Por ejemplo, la vía oral es un tipo de vía que tiene muchísimas membranas que atravesar, ¿ok? Chicos, fíjense, la membrana intestinal, la membrana gástrica, hasta llegar a los vasos mesentéricos, ¿ok? La vía intramuscular, pues simplemente nada más tiene que atravesar la membrana muscular, la fase del músculo y llegar a lo que es el vaso, ¿ok? Pero fíjense, la vía intravascular o intravenosa, sea la que sea, prácticamente, llega directamente a lo que es la sangre. O sea, prácticamente no tiene proceso de absorción porque llega directamente, ¿ok? ¿Se entiende esas diferencias, chicos? Sí. Sí. Excelente, chicos. Muy bien. Dejen borrar todo esto y excelente, chicos. Ok. Por ejemplo, la vía sublingual es un tipo de vía también muy, muy rápida, demasiado rápida. Es donde utilizamos el piso de la lengua para poder administrar el fármaco. En este caso, el fármaco se disuelve dentro de lo que es el pH de toda la cavidad oral y llega a lo que son las venas submentonianas. Esas venas submentonianas recuerden que drenen a las venas cava, a las venas yugulares internas, perdón, y de aquí llegan al tronco ciliaco, perdón, al tronco, este brachiocefálico y luego llega a la vena cava superior y llega a corazón y eso hace que próximamente pues esté circulando, pero de una manera muy, muy rápida, ¿ok? Hay distintos tipos de vías. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Lo único que quiero que pierdan ahorita son todos los procesos para que el fármaco llegue y haga su mecanismo de acción. Excelente, chicos. Hay factores que alteran toda esta absorción. Por ejemplo, la solubilidad del fármaco. ¿Esto por qué? Bueno, porque va a haber fármacos que van a tender a disolverse de mejor manera entre los líquidos, ¿ok? Bien importante esto. La formulación del fármaco también, ¿por qué? Depende si es un fármaco con un pH diferente, si tiene alguna estructura farmacológica química que lo altere, ¿ok? Su concentración también. A mayor concentración, chicos, del fármaco, mayor disponibilidad que va a llegar a la circulación, ¿ok? Entre mayor concentración, mayor fármaco puede que llegue a la circulación. Bien importante esto, ¿ok? La circulación del sitio de absorción también bien importante. ¿Por qué creen que sea importante el sitio de absorción? Bueno, en este caso, el sitio de absorción va a ser importante porque entre mayor circulación tenga, hay más arterias, hay más venas, prácticamente hay más circulación. ¿Y esto qué va a hacer o qué va a provocar? Que como el fármaco tiene más lugares a dónde llegar porque tiene más vasos, porque tiene más venas, pues prácticamente tiene más lugares a dónde llegar, ¿ok? Y por lo tanto, tener sitios donde haya mayor irrigación, pues va a haber mayor absorción, ¿ok? Por ejemplo, sitios que tienen muchísima irrigación, las manos, las plantas de los pies, la cara, ¿ok? Bien importante eso. Excelente. También, el área de superficie absorbente también es muy importante. Por eso el intestino, hablando específicamente de lo que es el dodeno, es muy importante para lo que es la absorción porque prácticamente como es una estructura muy grande, este, que si tú la extiendes es mucho, digamos, es mucha superficie, pues prácticamente va a poder absorber más, ¿ok? Entonces, a mayor superficie, mayor absorción. También el tamaño de la molécula del fármaco es lo mismo que la necesidad del peso molecular. Si el fármaco tiene un peso molecular más pequeño, es más probable que pasen las membranas, ¿ok? Bien importante eso. Excelente. Entonces, prácticamente bien, bien importante. Por ejemplo, conforme a su formulación, estas células que ven por aquí, chicos, se llaman enterocitos. Son los que les comentaba hace rato. Fíjense cómo tienen en su superficie epical unos pelitos que se llaman vellosidades, que estas vellosidades prácticamente les sirven para poder absorber, ¿ok? Respecto a la formulación, fíjense, según el pH que tengan, va a ser el tipo de absorción que van a poder manejar. Por ejemplo, si tienen pH ácido, tienen mejor absorción, ¿ok? Mucho mejor. ¿Por qué si son ácidos tienen mejor absorción? Bueno, porque la mucosa intestinal, la mucosa gástrica y prácticamente todo el tracto gastrointestinal maneja pH ácidos, ¿ok? Siempre, la mayoría son pH ácidos. Obviamente, hay pequeñas diferencias entre estos, pero la mayoría son ácidos, ¿ok? Entonces, si tú le das un fármaco ácido, pues prácticamente puede pasar mucho mejor las membranas, ¿ok? Excelente. A diferencia de un pH básico que va a ser diferente su pH y va a tener una menor absorción. Excelente. También otro factor que interviene es la motilidad gástrica porque entre mayor sea la motilidad, menor va a ser la capacidad del intestino para absorber, ¿ok? Bien importante esto. La motilidad gástrica en fisiología la conocemos como peristalsis, ¿ok? Recuerden que la peristalsis es cuando el intestino se está contrayendo para poder hacer que todo el quimo se absorba de manera correcta y que pase por todos los segmentos, ¿ok? Por el deodeno, por el yuyé, por el yuyuno y por el hílion, ¿ok? Incluso llegue a válvula hidrocecal, llegue al ciego, pase por todo lo que es el colon, se absorba agua y electrolitos y pues prácticamente se logra absorber toda la mayoría de cantidades de nutrientes que consumimos, ¿ok? Excelente, chicos. Déjenme borrar nada más todo esto y continuamos. Excelente. Ahora, hablando de lo que es su distribución, hablando de lo que es su distribución, esto va a ser bien, bien importante, chicos, ¿ok? Demasiado. Y esto va a ser algo que siempre les van a preguntar, chicos. Bien. Bueno, prácticamente la distribución es la repartición del fármaco, o sea, una vez que el fármaco ya está dentro de la circulación, recuerden que la absorción o la parte final de la absorción era que el fármaco llegara a la circulación, ¿ok? En la distribución va a ser la repartición del fármaco a los tejidos tras haber llegado a la circulación, ¿ok? O sea, una vez que estaba en circulación, ahora tiene que ir a tejidos a depositarse, eso depende del, digamos, del seguimiento que tenga el fármaco. Si el fármaco va a actuar en algún lado, pues va a ir hacia ese lado. Si el fármaco va a actuar en tal lado, pues va a ir hacia tal lado, ¿ok? Eso depende del fármaco, ¿ok? Eso es bien, bien importante. Ahora, esta, digamos, esta distribución depende muchísimo de la biodisponibilidad. César, ¿tú qué exponiste la biodisponibilidad? ¿Qué significa esto? Ya no me acordaba bien, pero la biodisponibilidad me parece que era lo que lo que era ahí es que me entiendo yo, pero no sé si cómo explicárselos, pues. Entonces, mira, la biodisponibilidad en mis palabras es como qué tan aceptable es el fármaco para llegar al cuerpo. ¿Me puede repetir, por favor? Qué tan aceptable es el fármaco para llegar al cuerpo. Ok, aprende esta definición, ¿ok? Aprende esta definición. La biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que llega a la circulación tras su administración, ¿ok? Biodisponibilidad, cantidad de fármaco que llega a la circulación tras su administración, ¿ok? ¿Qué vía, entonces, qué vía de entrada de farmacológica tiene una biodisponibilidad del 100%, chicos? ¿Qué vía jamás te va a alterar la biodisponibilidad? La... La intravenosa. Intravenosa. Excelente, María. ¿Ok? Porque prácticamente la cantidad que tú deposites a la avena, o sea, porque prácticamente estás entrando a circulación, va a ser la cantidad máxima, ¿ok? Porque no se va a alterar, ¿ok? A diferencia que si fuera una vía gastrointestinal, una vía oral, una vía rectal, sí se va a alterar porque tiene que pasar por membranas y no todo el fármaco va a pasar en su 100%, sino que va a haber un cierto porcentaje que se va a quedar por ahí estancado, ¿ok? Sí, dime César. Este, nada más que te había dicho que si no me escuchabas, bueno, así como no me escuchaste, Mariana, no sé si mi micro ande mal o algo así, porque como que ya van varias cosas que te dije y bueno, si respondes, yo dije, ah cabrón, ¿no me escucha? A ver, deja ver si, creo que ya le subí todo a mi micrófono. Ya te escuché, es que a veces cuando, bueno, me ha pasado que cuando hablan juntos, este, Sí, uno se escucha más que otro. Ajá, entonces no se preocupe, no pasa nada. Pero, ¿qué me ibas a decir César? Perdóname. Ah, te estaba respondiendo lo de la intravenosa, es que bueno, también tenía una duda, pero también se me olvidó. Ahorita, gracias. Excelente chicos, entonces intravenosa, ok, me encantó que lo contestaron los dos, este, prácticamente es la vía única que te va a dar el 100% de la biodisponibilidad, ok, por ejemplo, una vía intramuscular, una vía subcutánea, una vía intradérmica, una vía, este, por vía oral, jamás te va a dar un 100%, ok, porque no estás metiendo el fármaco directamente a la circulación. Excelente chicos, incluso va a haber más factores que alteren la distribución, ok, pero acuérdense de eso, absorción, llega el paso tras la administración del fármaco para llegar a la circulación, ok, y distribución es cuando el fármaco ya está en sangre, ahora a qué tejidos va a ir a depositarse, ok, eso es bien importante. Excelente chicos, ahora prácticamente una vez que entra a la circulación chicos, hay un paso sumamente fundamental que se llama unión a proteínas plasmáticas, ok, ¿qué proteínas plasmáticas conocen chicos? ¿qué es una proteína plasmática chicos? Proteínas plasmáticas. ¿Qué es una proteína plasmática chicos? Ay, yo me acuerdo que de ahí en el libro que decía algo que era, pues son todas aquellas que se encuentran en el plasma en la sangre, pero como tal una proteína que yo te pueda decir, la verdad no sé. Ok, excelente, una proteína plasmática es toda aquella que se encuentra en el plasma sanguíneo, esa definición está perfecta, pero dime un ejemplo de proteína plasmática. Un ejemplo, la, ¿cómo se dice? ¿Albúmina? La albúmina, la albúmina es la proteína plasmática más abundante en su cuerpo. Ok chicos, la albúmina es la proteína plasmática más abundante. Excelente, otra proteína plasmática que te acuerdes, prácticamente todas las que están en sangre. Es que no sé cuáles están en sangre, la verdad. Ok, no te preocupes. Todavía no me llevo en sangre, pero me acuerdo que decía que la albúmina era la más, como la principal. Sí, claro, es la principal, es la madre de todas. Ok, tú Mariana, ¿te acuerdas? No, también solo me acuerdo de la albúmina. Excelente, hay muchas más proteínas, por ejemplo, está el fibrinógeno, está la LDL, está la HDL, ok, son las de BLD y todo eso. Exactamente, las lipoproteínas de baja densidad, las lipoproteínas de alta densidad, las de muy baja densidad, ok, todas esas proteínas que van en sangre son proteínas plasmáticas, el fibrinógeno también es una proteína plasmática, ok, bien importante, la plasmina también es una proteína plasmática, ok. ¿Y la ferritina? La ferritina también es una proteína plasmática, ok, bien importante eso, la ferritina también es una proteína plasmática, cada una tiene distintas funciones, por ejemplo, la ferritina se encarga del transporte del fierro, ok, la albúmina puede unirse a fármacos, puede unirse un buen de cosas, otras proteínas plasmáticas, por ejemplo, hay unas proteínas bien importantes que se llaman inmunoglobulinas, que prácticamente son anticuerpos, ok, que ya se los expliqué ayer, hay otras proteínas plasmáticas, como por ejemplo, la superfamilia de inmunoglobulinas, como por ejemplo, las proteínas de adhesión endotelial, las proteínas selectinas, las proteínas integrinas, otros tipos de proteínas que también sean parte de las proteínas plasmáticas, por ejemplo, todas las proteínas del complemento, que el sistema del complemento ya después lo verán en inmunología, son parte de proteínas plasmáticas, porque se encuentran dentro del plasma, ok, aquí la proteína más importante es la albúmina, ok, incluso la albúmina forma el 60% de todas las proteínas plasmáticas, bien, bien importante esto chicos, ok, la albúmina, por favor, mande, dímelo, eso lo de la albumina, la albumina forma el 60% de qué, verdad, o sea, que la concentración de albúmina en sangre, en plasma, es del 60%, ok, el 40% restante lo forman las proteínas de alta densidad y todas las proteínas que ya más dijimos plasmáticas, ok, pero la más abundante es la albúmina, ok, por eso es tan importante, ahora, ¿quién produce la albúmina chicos? ¿qué órgano produce la albúmina? estoy entre dos, pero pues ya no sé si la voy a regar o no, es, estoy entre los riñones y el vaso, entre los riñones y el vaso, ok, Mariana, ¿tú qué opinas? el hígado, el hígado, ok, en este caso chicos, Mariana tiene razón, el hígado produce la albúmina, ok, el hígado produce la albúmina, ahí les va un dato, el 99% de todas las proteínas plasmáticas las va a producir el hígado, ok, eso es sumamente importante que nunca se las olvide chicos, ok, ahora, ¿por qué le estoy hablando de albúmina? ¿por qué le estoy hablando de proteínas plasmáticas? bueno, porque hagan de cuenta de que cuando los fármacos lleguen a circulación se van a unir a la albúmina, ok, se van a unir a proteínas plasmáticas, ¿por qué se tienen que unir a proteínas plasmáticas? bueno, porque prácticamente los fármacos es muy difícil que avancen, que se distribuyan, que recorran la circulación, es muy difícil, pero si están unidos a la albúmina que es a la proteína que más se le unen, este, esto provoca que la albúmina como si es una proteína plasmática especializada, pues que sí se puedan mover, que sí se puedan distribuir, que sí puedan viajar a distintos puntos, ok, es bien importante, cuando el fármaco está unido a una proteína plasmática, puede avanzar, puede distribuirse, puede llegar a distintos puntos, ok, ahora, ahí viene algo suponente importante, cuando están unidos, prácticamente está inactivado el fármaco, el fármaco se tiene que inactivar y cuando está libre, o sea, libre de la albúmina, cuando están separados, esa proteína y ese fármaco se encuentra activo, ok, eso es bien importante, por ejemplo, chicos, ¿han escuchado algo en sus clases de pharma que se llama semivida o vida media farmacológica? Eh, yo. sí, pero no sé bien a qué se refiere la verdad. Ok, ¿tú se acuerdan? ¿me escuchas o no me escuchas cuando estoy hablando, por ejemplo? Bueno, ahorita iba a decir qué más, pero por ejemplo, a esta distancia ¿me escuchas? Sí, claro, sí, te escucho. Ok, mira, según yo, la vida media del fármaco es como cuando empieza a disminuir un poco el efecto, o sea, que sigue estando en la sangre, pero ya no es como tan efectivo. Ok, vida media o semivida farmacológica es cuando el fármaco llega a su porcentaje del 50%, ok, cuando su concentración del fármaco ya no es del 100%, sino que ahora es del 50%, ok, esto tras su absorción y su distribución. Bien importante esto, chicos, ¿por qué les comento esto? Bueno, va a haber fármacos, incluso todos los fármacos difieren de su semivida, ok, hay fármacos que tienen semivida de 3 minutos, hay fármacos que tienen semivida de 3 horas, hay fármacos que tienen semivida de una semana, hay fármacos que tienen semivida muy muy larga, ok, pero ¿por qué les comento esto? Bueno, porque prácticamente algo que modifica mucho la semivida del fármaco es si están unidas a proteínas plasmáticas. Cuando están unidas a proteínas plasmáticas es más difícil que el fármaco se deseche, ok, que pase por riñón, se filtre y se secrete, ok, que prácticamente se elimine. Pero cuando está suelto de la albúmina, cuando están separados, cuando el fármaco está libre, es más probable que este se vaya, se elimine por orina, ok, mucho más probable. ¿Qué es lo que pasa con esto? Un fármaco que tiene una semivida muy largo nos dice que se une muy bien a la albúmina, incluso cuando vean de ejemplo que digan pues hoy quiero leer paracetamol. Cuando lean paracetamol van a ver que va a decir la unión a proteínas plasmáticas es del 99% o la unión a proteínas plasmáticas es del 60% o la unión a proteínas plasmáticas es del 80%. Esto va a ser importante siempre porque según el tipo de unión, el porcentaje de unión que tenga el fármaco a la proteína va a diferenciar de su vida media, ok, ¿Qué significa esto? Que si un fármaco tiene una vida media más prolongada, más larga, va a ser digamos indicativo de que le van a tener que decir a sus pacientes por cuánto tiempo se va a tomar el fármaco, a cuántas dosis, por cuánto tiempo, ok, bien importante eso. Sí, dime César. Por ejemplo, ahorita que mencionas lo de, bueno, te iba a decir dos cosas. Una es si me puedes poner un ejemplo diferente de unido y libre y la otra que te iba a decir es ahorita que estás mencionando el paracetamol, por ejemplo, si dices que es 90% unido, entonces, quisiera decir que este, o sea, que diga que es 90% unido quiere decir que está inactivo. Ajá, el 90% se inactiva de plano, o sea, literal, es inactiva, pero poco a poco, o sea, con el paso del tiempo se va liberando ciertas fracciones del fármaco, ok, es como si fuera partiendo, se fuera fragmentando y esas partes que se van fragmentando se van separando de la proteína, haciendo que se activen. Sería como decir que el paracetamol es como de acción, vamos a decirlo así, como prolongada. Exactamente. Exactamente, es de acción prolongada, ok, a diferencia de otro tipo de fármacos, César, que por ejemplo, se une directamente a proteínas plasmáticas y se unen un 10% a proteínas plasmáticas, pero todo ese 10% inmediatamente va a ser su mecanismo de acción. Por ejemplo, hay un fármaco, chicos, que se llama nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio se utiliza en crisis hipertensivas, cuando los pacientes tienen unas cifras hipertensivas en su presión arterial muy altas y que es grave y es una urgencia, ok, arreglar eso es una urgencia. Entonces, prácticamente, el nitroprusiato de sodio se administra y su vida media es de dos minutos, chicos. O sea, literal, en dos minutos el fármaco ya hizo todo el movimiento, ya hizo su farmacodinamia y su farmacocinética y ya actúa y ya bajó la presión arterial. Ok, sí dime, César. Ok, entonces, bueno, mi ejemplo de mi cabeza de ahorita es que entonces, el medicamento que se les pone, bueno, la de esta madre que indalan los que son asmáticos, por ejemplo, ese sería un medicamento que es libre. Exactamente. Es una acción muy corta, entonces, es inmediata la acción y ya después ya no, y por ejemplo, otras regresamos al, bueno, otro ejemplo, no sé cómo funciona el omeprazol, pero quiero pensar que el omeprazol es también, es como el paracetamol, es un fármaco unido, o sea, es como la acción prolongada. Ya, fíjate. Inmediatamente. Ahí dijiste dos ejemplos muy importantes. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones que se encuentra dentro de la mucosa gástrica. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a ser que dentro de la mucosa gástrica no se libere tanto ácido clorhídrico o no se forme tanto ácido clorhídrico? Si te fijas en el omeprazol, se lo damos más a pacientes que sufren de gastritis o que tienen úlcera gástrica o cualquier patología que afecte los ácidos dentro de lo que es la mucosa gástrica. Entonces, si tú le das a ese fármaco, eventualmente, y como tú dices, va a durar a cronicidad, ¿ok? O sea, no va a ser que su efecto sea tan, tan rápido ni que tenga un efecto analgésico tan, tan rápido porque no es así, sino que tarda varios tiempos en unirse porque tiene que absorberse, tiene que distribuirse, tiene que unirse a proteínas plasmáticas. Ahí tendríamos que ver qué tanto porcentaje se une a proteínas plasmáticas que obviamente sí es bastante porque el fármaco no es que actúe de manera, un, súper rápido, ¿ok? Y te soluciona el problema. A diferencia de los fármacos que dijiste, estos inhalados. Estos fármacos inhalados, por ejemplo, el ejemplo que más se me viene en la mente, los pacientes que tienen asma que toman salbutamol. Los pacientes que usan salbutamol prácticamente son fármacos que su unión a proteínas plasmáticas es casi nula, ¿ok? O sea, casi nada se une a proteínas plasmáticas y todo actúa directamente dentro de la mucosa respiratoria para abrir los bronquios, ¿ok? Para broncodilatarlos. Excelente. Dime, César. Se te perdió. No sé si... Sí. ¿Se le fue? Creo que sí. ¿Se salió? No, sigo grabando, de hecho. Pero me parece... ¿Me escuchás? Sí, sí se los escucho. No, nosotros no. Sí, se te perdió. Hubo un momento que se te perdió. Justo nos estaba explicando lo del salbutamol y justo ahí se te cortó. Ok. ¿Pero ya me escuchan bien, chicos, los dos? Sí, ahora sí ya. Sí, ya. Excelente, chicos. Entonces, prácticamente, el salbutamol, se les voy a repetir, es un fármaco que se une muy poco a proteínas plasmáticas porque actúa de manera muy rápida, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? El fármaco prácticamente se une a unos receptores que se llaman receptores beta-2 adrenérgicos y los antagonizan. Ya próximamente, en lo que es farmacodinamia, veremos que es un efecto antagónico, que es un efecto agónico, ok, que eso difiere, no se metan ahorita en problemas con eso, pero prácticamente lo que hace es que broncodilata, o sea, abre los bronquios, ¿ok? Y tiene que ser un mecanismo muy rápido. Excelente, dime, César. Por ejemplo, todo esto de la unión proteína plasmática, ¿esto va a depender de la libertad de administración? Claro, muchísimo. Por ejemplo, un fármaco, sí. Ah, perdón, perdón. Entonces, si es un fármaco de vía intravenosa, es, ahora sí que por obviedad, es un fármaco que va a ser más rápido. Normalmente, los que son venosos es porque son más rápidos que sería libre. Y si es un fármaco, por ejemplo, ¿qué otro es más tardado? Otra vez el oral. El oral, normalmente los que son orales son porque son medicamentos que son de vía más prolongada que vendría siendo unido. No siempre, este, la vía depende, o sea, no siempre la vía va a ser como definitiva para decirte que si es de vía rápida o si es de vía lenta. No, 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 no. Lo que te va a decir aquí que si es de vía, que si es rápido, lento el fármaco, va a ser la unión a proteínas plasmáticas que tenga, ¿ok? Eso va a diferenciar de cada fármaco, no de la vía, ¿ok? Porque, por ejemplo, hay fármacos que tú puedes meter vía intravenosa y que pueden actuar de manera muy lenta, ¿ok? O hay fármacos que puedes usar por vía respiratoria como, por ejemplo, el salbutamol. Hablando de otro fármaco que también se utiliza para lo que es EPOC, que EPOC es la enfermedad pulmonar subtiva crónica, se utiliza un fármaco que se llama indacaterol. El indacaterol prácticamente también es un broncodilatador, un broncodilatador, pero de espectro crónico, ¿ok? Este se mantiene unido a proteínas plasmáticas y se va soltando, se va fraccionando poco a poco y al fraccionarse poco a poco hace que su espectro de duración dure más, dure más, dure más. Entonces, esto depende del fármaco, ¿ok? ¿Se entiende, chicos? Sí. Excelente. Mariana, ¿también se entiende? Sí. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces, cuando está unido, está inactivado y cuando está libre, está activo. Excelente, chicos. Que les quede eso súper, súper, súper claro. Ahora, algo bien importante. ¿Por qué les comentaba esto de la semivida? Bueno, porque cuando el fármaco está unido, recuerden algo sumamente importante. ¿Las proteínas se filtran en la orina o no se filtran, chicos? Sí, fue lo que nos dijiste ayer en clase de edificio, que es cuando se pueden ir diluidas y cuando se puede regresar la reabsorbida, ¿no? Entonces, sí se puede ir. Como tal, chicos, en un proceso normal, lo que les comentaba ayer era si existía un síndrome nefrótico, si existía alguna patología renal, si existía alguna deformidad renal, ¿ok? Prácticamente, en un paciente normal, las proteínas normalmente no se filtran, chicos, ¿ok? No se filtran, o sea, jamás vamos a ver en orina que tiene proteinuria, ¿ok? Que acuérdense que proteinuria es la presencia de proteínas en la orina. En este caso, chicos, cuando hay proteinuria, cuando un paciente tiene proteinuria, es porque tiene alguna enfermedad renal, llámese síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, insuficiencia superrenal, insuficiencia renal, enfermedad renal crónica, cualquier patología renal, ¿ok? Entonces, prácticamente, las proteínas no se deben de filtrar, ¿ok? ¿Por qué les comento esto? Porque como las proteínas, cuando están unidas al fármaco y lo mantienen inactivado, va a provocar que el fármaco se mantenga más en circulación, porque están unidos, y si la proteína no se filtra, si la proteína no se secreta, el fármaco tampoco lo va a hacer, ¿ok? Por lo tanto, mayor unión a proteínas va a aumentar su semivida del fármaco, ¿ok? Bien importante. Excelente, chicos. Déjenme por nada más esto. Y muy importante esto que les digo, porque las proteínas prácticamente son los que les van a dar la distribución a todos los líquidos y a todos los tejidos del cuerpo humano. Y bien importante eso, chicos. ¿Alguna pregunta de aquí? No. Parece que no. Bueno, la distribución de los líquidos, distribución por líquidos, ¿a qué se refería? Perdón. Distribución de líquidos se refiere, por ejemplo, cuando la proteína plasmática y que tiene unido al fármaco, van y se distribuyen por todo el plasma sanguíneo, van al líquido intersticial a los tejidos. Acuérdate que dentro de los tejidos hay un líquido que baña todos esos tejidos, que es el líquido intersticial. Pero para poder avanzar por todo ese líquido, tiene que estar unido a proteínas, ¿ok? Por eso es tan importante eliminar proteínas plasmáticas. ¿Ok, César? Ok. Excelente. Muy bien. Excelente. Ahora, factores que modifican la distribución del fármaco. Hay diferentes factores. Por ejemplo, el tamaño del órgano. ¿Ok? Entre más grande sea el órgano, pues es más grande el tejido, ¿verdad? Por lo tanto, tiene mayor vascularización. Si un tejido es más grande, la distribución va a ser mayor, chicos. ¿Ok? Entre más grande el órgano, más grande la distribución. Excelente, chicos. También el flujo sanguíneo del tejido. Entre mayor sea el flujo sanguíneo de ese tejido, mayor va a ser la distribución porque tenemos más canales donde actuar y donde pueda distribuirse ese fármaco. Excelente. La unión a proteínas plasmáticas, pues prácticamente ya se les expliqué y cómo altera, cómo ayuda o cómo afecta la farmacodinamia del fármaco. ¿Ok? Y su fármaco cinética, pues obviamente. Excelente. También la soledad del fármaco. ¿Por qué? Como estamos hablando de líquidos, como estamos hablando de espacios que prácticamente tienen líquido, pues tenemos que saber qué tanto se disuelve, qué tanto se combina el fármaco con ese líquido. ¿Ok? Si el fármaco puede viajar solo, si el fármaco necesita una proteína plasmática para poder distribuirse, si no la ocupa. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Excelente, chicos. Prácticamente solamente son factores que alteran toda esta farmacocinética hablando de la distribución. ¿Ok? Pero únicamente de la distribución. Excelente, chicos. Ahora, pasamos al siguiente paso. Antes de seguir a este paso, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿De distribución? ¿O les quedó claro? Claro. Excelente. ¿Tú, César? No, no tengo hasta ahorita ninguna duda. Excelente, chicos. Muy bien. Excelente. Todo esto que les estoy enseñando, chicos, se los, ¿cómo se puede decir? ¿Se los expuso un compañero? Sí, todo. Bueno, creo que te estás adentrando un poquito más tú, pero sí, todo lo expuso un compañero. Ok, excelente. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver el proceso de biotransformación. Biotransformación es el mismo, es lo mismo que decir, es un, este, sinónimo que, que metabolismo, chicos, ok. Debemos recordar que el metabolismo tiene dos pasos, chicos. Tiene el paso de catabolización y anabolización. ¿Alguien se acuerda qué son estas cosas? ¿Qué es metabolismo? ¿Qué es este, catabolización y qué es anabolismo? O sea, tengo entendido qué es, pero creo que estoy bien mal, eh. A ver, a ver, a ver, qué es catabolismo y qué es anabolismo. Catabolismo me parece que era cuando un, un ejemplo así, ¿no? Un ejemplo. Era cuando el agua dependía del azúcar y el anabolismo es cuando puede hacerlo solo, de manera sola. Ok, ahí estás un poquito erróneo en tus definiciones. Hay que corregir eso. Prácticamente, Mariana, ¿tú te acuerdas qué es? No. Ok, chicos, siempre acuérdense de esto, esto ya lo tuvieron que haber visto en bioquímica, chicos, ok. El metabolismo tiene dos pasos, chicos, súper fundamentales, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo, chicos, es la destrucción de moléculas, ok. Es llevar, por ejemplo, un carbohidrato a formarlo de una forma tan, tan simple, o sea, ese polisacárido, hacerlo de una forma muy simple, o sea, hacerlo un monosacárido, como por ejemplo la glucosa, ok. O por ejemplo, llevar una proteína a llevarla a ser aminoácidos, ok. Bien importante eso. Ahora, ¿qué es el anabolismo? El anabolismo es lo contrario al catabolismo. Ahora, pasamos de moléculas simples a moléculas complejas, ok. Vamos a ponerlo aquí para que se les quede más claro. Proteína, acuérdense que la parte más simple de una proteína es un aminoácido, ok. Este proceso lo llamamos catabolismo, catabolismo. ok. Y cuando pasamos de un aminoácido a una proteína, o sea, de una forma simple a una forma compleja de una proteína, lo vamos a llamar ahora anabolismo. Acuérdense siempre de anabolismo como un proceso de reconstrucción y catabolismo como un proceso de destrucción. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda qué es una enzima? ¿Qué es una enzima? No. ¿Tú, Mariana, ¿te acuerdas qué es una enzima? ¿Qué hace una enzima? Ok, chicos. Una enzima, chicos, es un catabolizador biológico. ¿Qué significa esto? Que prácticamente va a destruir moléculas complejas a moléculas simples, ¿ok? Por ejemplo, de una proteína a un aminoácido. El tipo de enzima que utilizaríamos aquí en este ejemplo sería una enzima proteolítica porque destruye proteínas, ¿ok? Los procesos anabólicos son al revés, de un aminoácido a una proteína, ¿ok? Reconstrucción. Por eso cuando van al gimnasio dicen, ah, es que estoy en proceso catabólico, o sea, que están destruyendo ciertas partes de su cuerpo, ¿ok? O estoy en un proceso anabólico, cuando estoy poniéndome bien punchadote, ¿ok? Cuando dicen que es este, ¿cómo se le llaman los gimnasios que dicen que están haciendo carga o no me acuerdo qué dicen, pero se inventan algo. Pero prácticamente es anabolismo. Ok, chicos, bien importante esto. ¿Por qué les comento esto? Porque el proceso de biotransformación o metabolismo tiene estos dos pasos súper fundamentales. La catabolización y el anabolismo, ¿ok? Ahora, hay distintos órganos que se van a encargar del metabolismo de los fármacos. ¿Quién va a metabolizar el 90% de los fármacos va a ser el hígado? Ok, chicos, 90% de los fármacos van a ser metabolizados por el hígado, ¿ok? Si en una pregunta de examen, chicos, les ponen ¿Quién metaboliza tal fármaco? Gentamicina. ¿Quién metaboliza este, Bancomicina? ¿Quién metaboliza cualquier tipo de fármaco, chicos? Y no se acuerdan quién, qué órgano lo hace, pongan hígado, chicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen el 90% de que tengan bien esa pregunta. Ok, chicos, eso es muy importante. Excelente, chicos. Hay distintos fármacos que metabolizan otros fármacos, sí, que corresponden al 10%, por ejemplo, por ejemplo, los riñones, incluso la piel puede metabolizar, en el cerebro también se pueden metabolizar estos fármacos, ¿ok? Bien importante eso, pero el 90%, lo va a metabolizar lo que va a ser el hígado, ¿ok? Ahora, ¿qué es este proceso de metabolismo o qué es la biotransformación? Bueno, este proceso básicamente es la eliminación química o transformación metabólica de los fármacos, ¿ok? Es cuando el fármaco prácticamente se cambia su estructura química para poder ser biotransformado, ¿ok? Para hacer una transformación. Imagínense, es como si hiciera como una siguiente fase, ¿ok? Bien importante eso. Y todo esto, chicos, todo este proceso de biotransformación y metabolismo está encargado por unas enzimas que se llaman, que se llaman enzimas, ¿ok? Todas estas enzimas prácticamente las vamos a conocer como citocromos, ¿ok? En sus clases de farmacología, chicos, ¿escucharon y vieron algo que se llaman citocromos? El citocromo P45, el citocromo 3C4, ¿escucharon alguna vez? Ahorita no. ¿No? No. Excelente. Estas enzimas, Mariana, que van a metabolizar todo ese tipo de fármacos por procesos enzimáticos se llaman citocromos, ¿ok? Y quien produce estos citocromos va a ser el hígado, ¿ok? Los hepatocitos. Y específicamente donde se va a dar este proceso de metabolización de fármacos va a ser en el retículo endoplásmico, ¿ok? Recuerden que el retículo endoplásmico se divide en dos, retículo endoplásmico liso y retículo endoplásmico rugoso. El rugoso va a ayudar a la síntesis de proteínas, mientras que liso va a ayudar al almacenamiento de lípidos. Prácticamente en lo que me quedé es que... Ok. Prácticamente en lo que me quedé es que el proceso de biotransformación o de metabolismo se da a cabo por estas enzimas, ¿ok? Que son los citocromos. Los citocromos prácticamente son enzimas producidas por el hígado que son bien importantes para la generación del metabolismo celular, ¿ok? Bien, bien importantes. Y de hecho, no solo de los fármacos, sino que también de otras moléculas. Ahora, este proceso de metabolización puede llevar por dos procesos, ¿ok? El proceso de activación y el proceso de inactivación. O sea, durante que se da este metabolismo puede generar un producto activo o generar un producto inactivo, ¿ok? Eso es bien, bien importante. El proceso de activación y cuando se activa el fármaco lo vamos a llamar profármaco. ¿Qué significa esto? Llega el fármaco a través de la circulación portal o sea, cualquier circulación y el fármaco estaba inactivado, pero una vez que fue transformado por el hígado, una vez que fue metabolizado, se activa, ¿ok? Y esto es a lo que conocemos como profármacos, ¿ok? Profármacos. Excelente. Y la inactivación es prácticamente cuando el fármaco ya llegaba activo, pero se inactivó con las enzimas que tenía el hígado, ¿ok? Bien, bien importante esto. Excelente. A este efecto, en algunas vías de administración lo conocemos como efecto de primer paso. ¿Por qué? Porque prácticamente por aquí van a pasar los fármacos que van a ser absorbidos por la mungosa intestinal y van a llevar a cabo este proceso de biotransformación, ¿ok? Por ejemplo, los fármacos que se consumen vía oral, fármacos que se consumen vía oral llevan a cabo este proceso. Tú sabes que por vía oral pasa por todo lo que es la faringe, pasa por lo que es la mucosa gastrointestinal, pasa lo que es el intestino y una vez el intestino pues se absorben, ¿verdad? Pero al momento de absorberse se absorbe por las venas gastrointestinales y recuerda que todas estas venas gastrointestinales al final de cuentas van a llevar a este gran vaso que se llama el vaso porta, ¿ok? O la circulación venosa porta. Entonces prácticamente esta circulación venosa porta va a llevar y va a drenar a todo lo que va a ser el hígado, ¿ok? Entonces prácticamente ¿cuál es la vía que tiene efectos de primer paso? Bueno, la vía que tiene efectos de primer paso de manera inmediata es la vía oral, ¿ok? La vía oral y esto puede ser un impedimento, sí, sí puede ser un impedimento, ¿por qué? La mayoría de fármacos que tú le vas a tener que dar a los pacientes por vía oral tienen que ser profármacos, tienen que ser fármacos que se activen con la biotransformación, ¿ok? Si son fármacos que se inactivan por la por la biotransformación pues no tiene chiste, ¿verdad? Porque nada más le vas a ver el fármaco se va a inactivar y pues hasta ahí, pero si el fármaco se activa pues obviamente que sí va a poder llevar a cabo otro proceso, ¿ok? Entonces efectos de primer paso cuando el fármaco llega inmediatamente a lo que es el hígado a través de la circulación portal que viene de las paredes intestinales, ¿ok? Bien importante eso. Excelente, déjenme borrar todo esto. César, ¿me escuchas por ahí? Sí, 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 ya regresé. Excelente, muy bien. Ok, ahora prácticamente el metabolismo se constituye de dos fases, ¿ok? Se constituye una fase primaria y una fase secundaria. En estas dos fases vamos a tener dos tipos de reacciones. Las primeras van a ser reacciones no sintéticas. ¿Qué significa esto? Que van a ser reacciones que involucren a enzimas, ¿ok? Principalmente, por ejemplo, la enzima más importante hablando de la fase 1 es esta que encontramos aquí que es el citocromo este 450. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque este citocromo va a metabolizar el 50% de todos los fármacos. Incluso hay otro citocromo que también es súper importante que es el citocromo 3A4. El 3A4 también metaboliza gran cantidad de fármacos, ¿ok? Gran, gran cantidad de fármacos. Prácticamente son enzimas que se encargan del metabolismo de estas, de estos fármacos, ¿ok? Y estos procesos de enzimáticos se pueden dar por estos que vemos aquí abajo, por ejemplo, oxidación o reducción o por hidrólisis, ¿ok? ¿Sí dime, César? ¿César? Bueno, ¿me escuchás? Sí, ya. Es que tenías tu interno apagado. Entonces, ¿el citocromo vendría siendo lo que es CIP450? Ajá, exactamente. Es como la temperatura, ¿ok? Nada más. Perfecto, perfecto. Acuérdate, dos tipos de citocromos importantes, citocromo 450 y citocromo 3A4, ¿ok? Estos dos citocromos prácticamente metabolizan la mayoría de los fármacos, ¿ok? Excelente. Ahora, como reacciones de fase 2 van a ser reacciones sintéticas, ¿ok? Sintéticas, por conjugación o por síntesis, ¿ok? Ahora, esto es importante que se lo aprendan pues en sí no tanto, ¿ok? No tanto. Lo que sí quiero que se aprendan aquí o que sí es importante, primero, que actúa el citocromo 450, eso sí es bien, bien importante, chicos, y más en la fase 1. ¿Por qué? Porque en la fase 1, chicos, puede haber dos tipos de respuesta. puede ser que el fármaco al pasar la fase 1 se active y crear un profármaco como ya les decía o que se inactive, ¿ok? Y en la fase 2, únicamente, únicamente, chicos, el fármaco se va a inactivar. Jamás vas a poder activar un fármaco en la fase 2, simplemente nada más en la fase 1, ¿ok? Bien importante eso, chicos, que nunca se les olvide. ¿Ok? Fase 1 puede activar o puede inactivar. Cuando activa, forma lo que son profármacos, ¿ok? La mayoría de reacciones por la enzima, este citocromo 450 o el 3A4, ¿ok? Y en la fase 2, solamente inactivas, ¿ok? Bien importante eso. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, todo bien. No, todo bien. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora, ahora sí vamos con el concepto de semivida o vida media. La vida media como tal o semivida, como muchos lo manejan, yo les recomiendo que lo manejen como ustedes quieran porque prácticamente es lo mismo, ¿ok? Es el tiempo requerido después de su distribución completa para que se elimine la mitad, ¿ok? Aquí un concepto bien importante, chicos, la mitad, ¿ok? La mitad de la concentración del fármaco en sangre. Bien importante esto. Una vez que el fármaco se administró, una vez que el fármaco tuvo su distribución completa, ¿qué significa esto? Que llegó a los tejidos que tenía que actuar. Ahora este fármaco tiende a caer sus concentraciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque se empieza a desunir de proteínas plasmáticas, porque se empieza a filtrar por orina, ¿ok? Los riñones empiezan a hacer su función y pues prácticamente esto es bien importante, ¿ok? Incluso hay otras vías de eliminación, por ejemplo, la vía biliar, la vía de las heces, ¿ok? La vía aérea, ¿ok? Las salivas, incluso la saliva puede ser otra vía de eliminación, la sudoración puede ser otra vía de eliminación, ¿ok? Bien importante. Excelente. Entonces, prácticamente desde que el fármaco se distribuye completamente hasta que llega a la mitad de su concentración, ¿ok? Esto es vida media. Ahora, antes de que llegue a vida media o semivida, tiene que llegar a un concepto sumamente importante que es Cmax, ¿ok? El Cmax significa concentración máxima del fármaco y más o menos aproximadamente la concentración máxima de un fármaco va a depender del tipo de fármaco que tengamos, ¿ok? Va a depender del tipo de fármaco que tengamos. Es diferente si tenemos un aproxeno a si tenemos un diclofenaco a si tenemos un farme como el metrotexato, ¿ok? Va a ser muy diferente el tipo de fármaco, ¿ok? Y cada uno va a tener una concentración máxima. Incluso, ahí les digo algo bien interesante, parte de que los antibióticos o de cualquier tipo de fármaco antimicrobicina no actúe de la manera en que debería de actuar o no tenga un efecto significativo es porque tiene una semivida muy rápida. ¿Qué significa esto? Que el fármaco rápidamente cae, 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 cae y no tiene una concentración máxima, ¿ok? Por eso es bien importante saber dosis, ¿ok? Ahorita, en este momento ustedes en farmacología no se tienen que aprender dosis, ¿ok? Las dosis se las van a ir aprendiendo después cuando ven infectología, cuando ven inmunología, cuando ven otro tipo de materias donde ya les pidan aprenderse dosis, ¿ok? Incluso en la vida diaria cuando ya atiendan pacientes reales y pues ya estén en consultorios ya se tienen que aprender dosis, ¿ok? Eso es bien importante, chicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con antibióticos la concentración inhibitoria máxima, concentración inhibitoria de bacterias, de bacterias, pues es bien importante. Si tú le das una concentración muy pequeña de antibiótico a una persona, pues obviamente no le va a hacer ni cosquillas a la bacteria, pero si tú le das la concentración correcta, pues obviamente que sí va a tener un efecto significativo. Excelente. ¿Sí? Dime, César. Básicamente es lo que te comentaba, ¿verdad, Jorge? Esa es la curva, esa es la área bajo la curva de concentraciones plasmáticas. Bueno, ahorita que ya la vi ya me acordé completamente cómo era el show, pero sí, yo estoy volviendo a recordar. Excelente. Entonces, siempre recordados de su concentración máxima, vida media, e incluso otro concepto que es la concentración mínima. La concentración mínima pues va a ser la concentración que vamos a encontrar en sangre ya final, cuando la concentración del fármaco ya está decayendo ya hasta la parte final. De hecho, la concentración mínima pues la vamos a encontrar en un fármaco que ya está siendo previamente eliminado. ¿Ok? Depende del tipo de vía pero que ya está siendo eliminado. Excelente, chicos. Muy bien. También, bien importante, la semividad alargada en los extremos de la vida. Esto es sumamente importante. Por ejemplo, en los extremos de la vida me refiero a recién nacidos y en ancianos. ¿Por qué? Prácticamente en los ancianos y los recién nacidos los fármacos tienen un efecto mayor porque sus enzimas, sus enzimas, por ejemplo, el citocromo o otro tipo de enzimas que actúan para la metabolización de estos fármacos están en menor concentración o tienen una funcionalidad menor. ¿Ok? Por lo tanto, la semividad en estos pacientes, en los recién nacidos como ancianos, van a tener a concentrar más el fármaco. ¿Ok? Y a eliminarlo menos rápido que una persona normal. Por ejemplo, un joven que tiene sus enzimas a todo lo que da, pues no manches, la concentración media de ese fármaco va a llegar muy fácilmente, se va a eliminar muy rápido. ¿Ok? Bien importante eso. Son variaciones, digamos, que tenemos que tener en cuenta que existen y que prácticamente acordarnos siempre de eso. Excelente, chicos. Ahora, vamos al último proceso que es la eliminación. La eliminación, básicamente, es el paso del fármaco desde la circulación sistémica hacia el exterior. Hay distintos tipos de eliminación, chicos. ¿Y esto de qué va a depender? Del tipo de vía que utilicemos para la eliminación. Esto depende del tipo de fármaco, chicos. ¿Ok? Esto nosotros no lo elegimos. Por ejemplo, nosotros elegimos qué vía de administración poner la paciente. Si va a ser intramuscular, intradérmica, intravenosa, ahí nosotros sí lo elegimos. Pero la vía de eliminación jamás lo vamos a definir nosotros. ¿Ok? La mayoría de fármacos, el 90% de los fármacos se eliminan vía renal. ¿Ok? Es por eso que los riñones son unos órganos sumamente importantes, chicos. Tener un paciente que tenga alguna enfermedad renal crónica puede ser muy peligroso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú le administras fármacos, imagínense que ese paciente tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene síndrome metabólico, o sea, casi siempre lo que tienen todos los mexicanos. ¿Ok? Pero que tiene una enfermedad renal ya crónica, este, peligrosa y que prácticamente se ha empeorado y se ha complicado muy feo, pues prácticamente ese paciente tienes que tener mucho cuidado con el tipo de fármacos que le vas a poner porque no va a eliminar de la misma manera en que elimina a una persona sana. ¿Ok? ¿Y esto a qué va a atender? A que el paciente retenga el fármaco, a que el paciente retenga el fármaco. Eso es bien importante, chicos. ¿Ok? Bien, bien importante. Sí, dime, César, ¿tenías una pregunta? Este, no, no bajé la mano, discúlpame. Ok, excelente. Es que vi la mano y dije, vaya a preguntarle. Gracias, perdón. No, no se preocupen, no pasa nada, tranquilos. Ahora, el riñón, ¿por qué es tan importante? Prácticamente es el órgano de filtración por excelencia del cuerpo humano. ¿Ok? Bien importante, como les digo, las proteínas no pasan lo que es el riñón. ¿Ok? Cuando están las, cuando hay proteinuria, que proteinuria, que nunca se los olvide, chicos, chicos, es la presencia de proteína en orina. ¿Ok? Eso nos habla de un proceso inflamatorio del riñón. ¿Ok? Que eso puede ser muy peligroso. Excelente, chicos. Por ejemplo, en nefropatía diabética puede existir todo este tipo de manifestaciones clínicas. ¿Ok? Cuando el paciente tiene proteinuria o así. Hay estados, por ejemplo, como el estado de preeclampsia en el embarazo que también puede tener proteinuria. Eso ya lo van a ver después, chicos. Probablemente no me entiendan mucho ahorita, pero van a ver que lo van a ir entendiendo poco a poco. Excelente, chicos. Ahora, la eliminación renal tiene tres procesos, chicos. Tiene el proceso de filtración, reabsorción y de secreción, chicos. La filtración prácticamente es cuando el riñón filtra toda la sangre en el glomérulo, que es esta zona que se encuentra aquí, para poder desechar todas las cosas que aún no sirven. Por ejemplo, urea, creatinina, ácidos, fármacos, ¿Ok? Todo tipo de moléculas que aún no sirven. La reabsorción, chicos, es cuando algunas concentraciones de solutos, por ejemplo, llamémoslo sodio, potasio, cloro, magnesio, se reabsorben, ¿Ok? A la misma sangre que se encuentra por aquí. Se reabsorben del túbulo a la sangre, ¿Ok? Y la secreción, que es el último paso, es cuando por fin, al final de tiempo, cae toda esta secreción después de filtrarse y después de reabsorberse, ¿Ok? La secreción es como el proceso de eliminación definitiva, eliminación definitiva. Ahora, ¿Cuántos, o más bien, ¿Ya vieron la nefrona en anatomía, chicos? ¿O en histología? ¿Ya vieron la nefrona? ¿Sus partes, su función? Sí. Ok, Mariana, ¿Cuántas partes tiene la nefrona? Por ejemplo, esta, esta partecita de aquí, ¿Cómo se llama? Ay, no vi cuál. Esto de aquí. Ok, estoy poniendo las flechitas. Ah, pues ahí dice, ¿No? El glomérulo. El glomérulo, exactamente. ¿Qué es el glomérulo, Mariana? ¿Qué es esa estructura? ¿O por quién está formado? ¿O cuál es su función principal? Según yo, su función principal es la filtración, ¿No? Exactamente, la filtración. Ok, acuérdense que el glomérulo está formado por dos estructuras sumamente importantes, ¿Ok? En primero, pues obviamente la estructura que recibe toda la, toda la sangre, ¿Ok? El glomérulo, para empezar, chicos, es una estructura vascular, ¿Ok? Una estructura vascular que está conformada por dos arterias, una arteria aferente glomerular y una arteria eferente glomerular, ¿Ok? Esa es la primera estructura, la estructura vascular y en segundo, la estructura de la nefrona, ¿Ok? Porque acuérdense que la nefrona tiene esta cápsula, esta cápsula glomerular que prácticamente tiene su cápsula de Bowman por dentro que prácticamente le sirve para interiorizar el glomérulo, ¿Ok? Pero acuérdense, el glomerulo es una estructura vascular, ¿Ok? Vascular. Excelente, chicos. Entonces, prácticamente la filtración del glomerulo determina que todos los componentes pasen, vamos a borrar todo esto, pasen el túbulo contorneado proximal, una vez en el túbulo contorneado proximal, recuerden que aquí se reabsorbe el 65% de los electrolitos, después pasan a lo que es este, el ácido de genle descendente, pasan todo el ácido de genle, ascienden ahora por el ácido de genle ascendente, llegan al túbulo contorneado distal, y pasan al túbulo colector. Este túbulo que se encuentra aquí, chicos, que aquí lo ponen como túbulo colector, se le llama túbulo conector, túbulo conector, ok, el túbulo colector sería todo este que vemos aquí, todo este que le estoy pintando por acá, ok, ese es el túbulo colector, ok, mientras que este que se encuentra aquí es el túbulo conector, excelente, chicos, ahora, las nefronas, chicos, ¿dónde se encuentran? ¿En qué parte del riñón? ¿Las nefrone? Sí. ¿En qué parte del riñón se encuentra? La corteza. Y en la corteza, exactamente, en la corteza, ¿qué se encuentra en la médula? En la médula. A veces sí, no sé. Miren, ¿ven esta imagen de este lado? Fíjense cómo toda la parte externa, toda esta partecita que vemos por aquí, se le llama corteza renal, ok, y todo lo que está por dentro se le llama médula renal. La médula renal está compuesta por estas estructuras anatómicas que vemos por aquí, que estas estructuras anatómicas que vemos por aquí se llaman pirámides de malpilli. En un riñón normal hay nueve, ok, y pueden variar un poco, de hecho. en este caso, pues es un esquema, por lo tanto, no tiene, pues no está bien, ok, o sea, no está anatómicamente representado, ok, tiene, también hay unos cálices que se llaman cálices mayores, cálices menores, este, lo que es este, la pelvis renal, que es toda esta parte de aquí, este, el, un ligamento que se encuentra abajo de la pelvis renal que se llama el ligamento de Navarro, que eso seguramente ya lo tuvieron que haber visto en anatomía, que también es importante, ¿Ok, chicos? ¿Por qué les comento todo esto? Porque prácticamente saber la nefrona es muy importante para saber distintos tipos de patologías y aparte saber filtración glomerular, ok, saber cómo se eliminan los fármacos, ok, prácticamente la eliminación renal es una eliminación farmacológica que se da en el 90% de los fármacos, ok, la mayoría se va a eliminar por aquí. Excelente, ahora, por ejemplo, la eliminación pulmonar, la eliminación pulmonar casi siempre, chicos, está restringido a fármacos que se utilizan aquí, por ejemplo, el salbutamol, el salmeterol, la tergutalina, el indacaterol, ok, bien importante, son los fármacos que se utilizan aquí, ok, son de vía aérea, la mayoría de fármacos que se utilizan obviamente son aerosoles o son inhalados, ok, son gases y básicamente son sustancias volátiles que tienden a salir por medio de gases, ok, bien importante, bien, bien importante, como les digo, el salmutabol, el salmutabol, el salmeterol, el indacaterol, la terputalina, ok, cuál otro más, ahorita solamente aprendas esos, ok, únicamente, después veremos qué más, por ejemplo, el bromuro de preatropio, el bromuro de triatropio, excelente, chicos, que estos prácticamente también se dan con asma, para asma, excelente, chicos, también la eliminación salival, la eliminación salival, solamente se utiliza para fármacos que tienen una alta difusión, qué significa, para fármacos que son liposolubles y de bajo paso molecular, ok, estos fármacos prácticamente, este, son bien importantes, porque son fármacos que van a tender a difundir muy fácilmente, si se fijan, puros fármacos liposolubles, ok, algunos fármacos como estos son los antihipertensivos, ok, los barbitúricos, los bismutos y la sulfa, ok, que la sulfa son una clase de antibióticos, ok, que inhiben el metabolismo del ácido fólico de las bacterias, ok, por ejemplo, ejemplos antihipertensivos, chicos, ¿conocen algún antihipertensivo? Sí, algún hipertensivo, ah, hipertensivo, no, no, me componí de fármacos, me componí de lo que iba a decir, ¿no conocen ninguno, chicos, ningún antihipertensivo? La aspirina. La aspirina no es un antihipertensivo, ese es un AINE. Captopril. Captopril, perfecto Mariana. captopril, perdón. Captopril, ok, captopril, perfecto Mariana. ¿Sabes cuál es el mecanismo de acción del captopril Mariana? No. Excelente, después lo vamos a ver, pero el captopril es un inhibidor de la enzima IECA, ok, que es la enzima convertidora de angiotensina. Seguramente, en sus clases de fisiología y en sus clases de bioquímica, ya vieron sistema renina-ingiotensina-ldosterona. ¿Ya lo vieron, chicos? Sí. Ok, ¿y cuál es la finalidad del sistema renina-ingiotensina-ldosterona? ¿Cuál es la finalidad, chicos, del SRRA? ¿Se acuerdan a qué, o sea, todos esos pasos que se, que se convierte en la ingiotensina, el ingiotensinógeno, qué pasa a ser la ingiotensina 2, qué tiene que ir a la enzima, a qué lleva al final de cuentas a qué, chicos? ¿Cuál es el resultado final? Según yo, era la, bueno, no sé si estoy bien, sí, que aumentaba la presión sanguínea, ¿no? Ok, aumenta la presión sanguínea, ¿qué más? Acuérdate, son tres cosas, aumento de presión arterial sanguínea, ok, eso es lo primero, segundo, aumento de sodio, y con el aumento de sodio, también el aumento de agua, que prácticamente es la bulemia, ok, aumento de bulemia, y segundo, disminución de potasio, ok, esos son los efectos que tiene la aldosterona, excelente chicos, perfecto, entonces prácticamente eso es todo lo que lleva, si nosotros inhibimos el sistema de reina ingeotensiva aldosterona, pues no se puede hacer nada de esto chicos, nada de esto se puede hacer, por lo tanto la presión se va a mantener baja, ok, eso ya lo vamos a ver después, y créanme, cuando lo entiendan van a decir, oh, qué padre, qué, no, sí, sí, es como, cómo les puedo decir, está bien padre entender las cosas, créanme, y la fisiología, saber, por eso en fisiología es muy importante saber esto chicos, ok, bien importante, alguien se acuerda cuál es el desencadenante de la reina, o sea, por qué se activa la reina, no, ok chicos, el desencadenante primario para activar la reina es la hipotensión renal, ok, la hipotensión renal o la hipoperfusión renal, excelente, sí, dime César, es que bueno, la verdad no te alcanzas a seguir como el paso cuando dictas, entonces por ejemplo, en la aldosterona, la PA que era, la presión arterial, ok, también la vas a encontrar en los libros de texto como la TA, ok, es lo mismo, y prácticamente chicos, estos fármacos dejan sabor metálico, ok, y bueno chicos, no sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta por ahí, ahorita no, yo también ahorita no, excelente chicos, ahí perdón, si hablo muy fuerte, o sea, muy rápido, perdón, este, perdón, pero entonces me hagas una regreso, siempre que me piden que me regrese algo, me regreso, también tenemos la eliminación hepática o biliar, que prácticamente esta se hace a través del sistema hepático, y pues bueno chicos, esto se hace a través de transporte activo, y hay algunos fármacos especiales a través de estos, por ejemplo, las penicilinas, las cetraciclinas, y la rifampicina, que prácticamente estos tres chicos, solamente aprendan hasta ahorita que son antibióticos, nada más, no quiero que sepan nada más, no quiero que sepan que es un betalactámico, no quiero que sepan que hace la cetraciclina ni la rifampicina, eso lo vamos a ver después, ok, tranquilos, también otras bases orgánicas ionizadas como la streptomicina, la streptomicina también es otro antibiótico, chicos, ok, ahorita no se aprende nada de esto, nada más acuérdense que la eliminación hepática es muy importante para la eliminación de antibióticos, excelente chicos, hay otro tipo de vías como por ejemplo el colon, las lágrimas, el sudor o la leche materna, esto porque es importante, porque prácticamente chicos, este, la leche materna es muy importante aquí porque prácticamente hay fármacos que pueden atravesar esta barrera, y esto que nos puede llevar a que ese fármaco le haga daño al bebé, ok, que el fármaco tenga efecto en el bebé, y pues obviamente esto le puede causar daño al bebé, por eso siempre es importante buscar si el fármaco se puede dar en la lactancia, ok, si el fármaco no se puede dar en la lactancia, pues obviamente no lo vamos a dar, si el fármaco nos permite darle a la mamá ese fármaco, ok, si lo vamos a dar, ok, pero siempre hay que buscar, excelente chicos, y pues bueno chicos, esto sería todo por el día de hoy, es todo por lo de farmacocinética, este, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, si el fármaco